Voy a hacer unas arepas que son unos panes planos, tanto de Colombia como de Venezuela. En Venezuela se parece un poco al pan de pita, aunque no en textura, porque es mucho más pesado, pero se rellena. Y vamos a hacer una que es una de las más originales, o de ellos, que se llama Reina Pepiada. Esta es con una carne de pollo o de pavo que la cocemos y ahora lo que vamos a hacer es desmenuzarla. Y luego lo que la vamos a poner junto con una mayonesa o una crema, una crema, una crema fresh y aderezarla. Ya veréis. Voy a hacer dos rellenos mínimos para hacer estas arepas que quiero conseguir en estos momentos. El segundo relleno va a ser otra, digamos que va a ser una invención mía o voy a unir varias cosas. Esta carne es de ternera. Es una carne buena, blandita, ¿veis? Y ellos la suelen hacer de ternera también cocida, ¿vale? Y la deshilachan y le echan su salsa y demás. Y esto es una panceta ibérica, que ellos también hacen una que es de chicharrón. Entonces se parecería un poco al chicharrón nuestro, así cruyentito. Voy a unir a dos, pero la voy a poner con pimentones. Y normalmente, el mundo latino casi siempre hace las carnes cocidas o en guiso, pero desde en crudo. Y nosotros siempre las rehogamos un poquito. Y eso es lo que voy a hacer en esta ocasión. Esta la voy a hacer rehogándola, para que coja un sabor más potente. Tengo ya la carne adobada. La voy a dejar toda la noche en el frigorífico. Y mañana la voy a saltear primero. Y ya pues podemos hacer, por ejemplo, un pico de gallo. O que el pico de gallo no sería venezolano. Pero sí podemos hacer un aguacate con pimiento, cebolla, tomate, etc. Este va a ser el relleno para las arepas que ya os comenté de la reina pepiada, ¿vale? Aquí tengo ya el pollo que es pago, vale, no el pollo. Lo tengo, lo estoy deshilachando. Así que está todo entero. Llevaría una cebolla, diente de ajo, cilantro. En este caso yo le voy a echar perejil. Y una cucharada de mayonesa. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ponerlo todo muy, muy, muy pequeñito. Para que luego cuando vayamos a comerlo, no tengamos ninguna, o sea, en la boca no sea el producto tan grande. Ni se salga del relleno. Entonces, más o menos, la cebolla de esta manera. Los ajo igual. Y ya veis que al final tendré todo más o menos cortado para que lo veáis. Veis, así de finito. Y ahora ya lo que tenemos que hacer es echarle la mayonesa. Y todo lo que es la pechuga así, es decir, la echada. Es un poquito laborioso, pero bueno, un poquito de tiempo y ya está. Para que cuando vayamos a rellenar la arepa, pues sea fácil luego metérnoslo en la boca. ¿Veis? Cuando ya lo tengamos todo, vamos dándole cremosidad con la mayonesa. Esto es parte de nuestro relleno de pavo. Y lo que estamos haciendo es unificar la mayonesa junto con el aguacate para así obtener la cremosidad deseada para nuestra arepa pepiada. He metido la carne y, hombre, yo no le metería mucho más sabor de pimienta ni nada de eso. Como mucho, a lo mejor, una guindilla si queréis que pique un poquito. Pero si no, nada más. Porque ya con el adobo tiene más que suficiente. Este es el relleno de ternera y panceta que hemos convertido en una especie de chicharrón. Aquí tengo lo que es la masa de la arepa de maíz. Lo que he hecho es integrar la harina de maíz con el agua y un poquito de sal y dos o tres cucharaditas de aceite. Ahora esto ya con las manos lo tenéis que integrar. No tiene nada que ver con la harina de trigo, cuesta trabajo. Pero bueno, lo conseguiréis seguro. Así es como nos quedaría la masa. ¿Veis? Dividiremos la masa y haremos unas tortitas, pero más gruesas. Las haremos en una sartén por los dos lados, con un poco de aceite. Tapamos. Así quedarían las arepas. Las partiremos por la mitad, pero sin llegar al final, para meter el relleno dentro. Así quedarían nuestras arepas con los dos tipos de relleno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!